Tú no estabas un latinoamericano normal, porque te hicieron que siempre estaba tranquilo en un coronel del vestuario, no hablando mucho. Sí, siempre he sido así y hoy sigo siendo así. El otro día en la fiesta me dice, ¿por qué no te ponés dónde están las cámaras, dónde están las cosas? No, le digo, a mí me gusta mirar, observar, escuchar lo que pueda y bueno, esa costumbre la tuve cuando era joven, todo, escuchaba ciertas cosas y la mantuve siempre. Yo siempre estuve, que lo mejor me ha costado un poco no haber llegado más arriba en mi carrera, el perfil bajo. No me gustaba hablar con los periodistas, a mí para hacerme un reportaje me tenía que correr por todos lados porque decía que no, y que no, y que no, no era cosa. Eso me costó a mí no haber jugado en la selección argentina en el Mundial de 78, cuando yo estaba en la lista de los 30 jugadores de Menotti. Y bueno, allá en Argentina se acostumbra mucho compartir un café con esos amigos de Encos, en Bitambit. Yo no, no, no lo hice nunca, yo a lo que yo llegué, yo siempre digo que me lo gané yo, nadie me regaló nada. ¿Cómo fue? ¿Como todos chicos? Como todo, con todo, con la diferencia que ahora hay escuela de fútbol, que yo digo que la escuela del fútbol para mí, no lo digo ahora, lo hace ya 15 años en Argentina, para mí, en la escuela de fútbol. ¿Cierto? ¿Cierto? No te estoy hablando de una edad de 14, 15 años, ya donde ya el jugador tiene que tener todas las ideas, saber si va a poder jugar, si te gusta. En los chicos, yo veo los padres y las madres de los chicos de 6, 7 años peleando en la cancha, creyendo que el hijo de él va a ser un Messi, un Maradona, todo eso, ¿cierto? Bueno, yo digo que en Argentina, en Argentina, eso le hizo mal al fútbol, porque nosotros antes, como te digo, no estamos acostumbrados a jugar mezclado. Como te digo, yo era goleador, iba al arco, jugaba de dos, así todo, y bueno, ahí agarramos la pecardia, de tirar un caño, de hacer un sombrero, vos le hacías un caño al contrario y te morías de risa, festejando, ¿cierto? Y era la cargada para todos los otros. Bueno, yo digo, porque yo veo en mi pueblo allá, el fútbol infantil que se llama, tienen 6 años, 7, 6, le están obligando a ganar. Yo digo que eso, el chico, no sé, acá la mentalidad del joven francés, ¿no? En Argentina, cuando llegan a los 13, 14 años, no quieren jugar mal fútbol, no quieren jugar, también que ha cambiado la vida, ¿cierto? Cuando yo nací, el primer regalo fue una pelota, el segundo fue una pelota, el tercero fue una pelota, tenía que jugar al fútbol, ¿cierto? Y bueno, hoy tienen 5 años casi, están con las computadoras, están con todas esas cosas, ha cambiado todo, ¿cierto? Para bien o para mal, cambió. Pero yo digo que a la Argentina, que era tan pícalo, tan vivo, y salían tantos grandes jugadores, para mí eso le hizo mal. ¿Cómo se pasó esto? ¿Cómo lo viviste? Es extraordinario, porque mi paso a Boca, yo digo que hay que tener suerte también en todo, ¿cierto? Mi paso a Boca, Boca sale campeón el año 1969, y va a jugar en medio de diciembre un match amical amistoso a Instituto de Córdoba, donde yo jugaba, jugamos, entramos a jugar a mí a los 25 minutos, 25, me pegan una patada acá y me mandan al hospital, ¿cierto? Boca venía y salí campeón. Bueno, el técnico de Boca era Alfredo Di Stefano, ¿cierto? Bueno, cuando vengo del hospital, dos horas después, tuve suerte, era un golpe, nada más, todas esas cosas, me dice el presidente del club instituto, Tula, como me dicen a mí en Córdoba, en Belví, en Argentina, Tula, dice, Tula, dice, te compro Boca. ¿Qué digo? Yo no quería creer, ¿viste? Me dice, te compro Boca. Acá a lo mejor eso no suena tanto, ¿cierto? Pero en Argentina es una cosa, ¿cierto? Y digo, no, sí, dice, Di Stefano, dice, compren el flaco ese. Yo era palito, ¿viste? Compren el flaco. Y así fue. El 6 de enero me llaman a mi casa, era el regalo de reyes, ¿cierto? Me llaman a aquella casa que 10 días después tenía que estar en Boca, para revisación médica, para todo. Y bueno, y así llego a Boca. Tuve, yo llego, Boca con monstruos, de jugadores, monstruos, para nosotros, llego, Boca había salido campeón, no se va nadie, sigue el mismo equipo, llego yo, nada más, ¿cierto? Y yo venía de hacer 40 goles el año anterior en Córdoba, en el fútbol cordobés, 40 goles, es una monstruosidad, ¿cierto? Y bueno, me costó 3, 4 meses y en los partidos de práctica le hacía 2 goles a la primera, 3, no jugaba y no jugaba. Y un día ya, le digo al técnico, le digo, José se llamaba, le digo al técnico, ¿sabes qué voy a hacer José? Digo, ¿qué pasa cordobés? Dice, yo digo, yo te voy a pegar un puñete y me voy a volver a Córdoba. Dice, ¿por qué? Digo, si no juego nunca. Me ponés, te hago un gol en la primera, eso fue un martes y un miércoles, por eso digo que en el fútbol hay cada cosa rara, fue un martes y un miércoles. Al domingo jugué, no salí más, no salí más, fui capitán, fui goleador, no salí, entonces muchas veces vos no pensás, vos no creés, muchas veces, y bueno. ¿El técnico le gustó que hablés con él así? Sí, me dice, yo creía que vos no tenías, como decíamos, otro huevo. ¿Por qué? Porque vos no decías nada, yo veía que vos marcabas en las prácticas y todo, y bueno, pero eso voy, ¿cierto? Y bueno, por eso entro, salimos campeón también de nuevo, salimos campeón de nuevo, y no sé por qué al año siguiente se va, a Estudiantes de la Plata, uno de los Estudiantes de la Plata que en ese momento jugaba la Copa, le había ganado al Libro por acá en Inglaterra, y el primer refuerzo que pide, es a mí, me dice, no, me dice el presidente del club, estudiante te quiere comprar, ¿qué quiere hacer? No, le digo, acá no me muevo, le digo, entonces no entendía nada, primero no me ponía, después me ponía, está bien, salimos campeón, cosa, me costó, salimos campeón, y que después se va a otro club, y el primer refuerzo que pide, no entendía nada, digo, no, 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 me quedo acá, y gracias a Dios me quedé, me quedé, ¿cierto? Porque hay que estar, hoy día, hoy día jugar en un box con River es como jugar acá en Paris Saint Germain, en España en Barcelona, es decir, es constantemente como acá en la televisión, vos te bajás del auto, te están filmando, vos a esto, te están filmando, hoy día es una... ¿Cómo era jugar Super Clásico? Ah, por eso, primero, podía entrar el hincha del local y el hincha del visitante, entonces vos veía, por decirte, 40.000 personas de boca y veía 20.000 de River, ¿cierto? O al revés, cuando, según el que era local, le tenía más gente, más plaza para... Bueno, eso era extraordinario, se hablaba ya de cosas, eran banderas y cosas, pero hay que sentirla, eso en Argentina está usado como un tour de... Vienen turistas extranjeros especialmente a ver eso, a ver eso, ¿cierto? Y bueno, y después había que ganarlo al Clásico porque había que aguantar las cargadas, ¿cierto? En todo el país, no solo ahí en Buenos Aires, sino en todo el país, era la cargada, se hablaba y todas esas cosas. Y bueno, te vas acostumbrando, por eso yo digo que si el jugador que viene de la Argentina y ha tenido la suerte de jugar esos partidos, después se acostumbra a jugar en cualquier lado. No tiembla, late. Tiembla, tiembla, es una cosa, aparte, es una cosa así que vuelve a hinchar, la tenés ahí. Ahí si te potean, sentí, y si te alientan, sentí, ahí es imposible no, 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 no escuchar. ¿Se escuchaban en el vestuario? Ya antes de entrar estábamos, y decíamos, yo en la cancha de Boca jugué más o menos cuatro años, quiere decir, una sola vez perdí una cancha de Boca yo. Antes era imposible perder, después hubo un cambio de mentalidad, no sé qué, que Boca perdió muy muchos partidos locales, ahora 10 años comenzó por ahí, te perdías cuatro, cinco partidos locales, le voy a decir, imposible. Nosotros cuando íbamos entrando en el túnel, que decíamos cosas, decíamos, bueno, oye, acá no se pierde, no se pierde y no se perdía, ¿cierto? Pero yo digo que lo que he vivido ahí en los clásicos, o en los partidos que he jugado para Boca, es extraordinario. Hoy día me preguntan después de 40 años, ¿qué se siente entrar a la cancha de Boca? Los que van a ver un partido, que son de pueblo mío, que a lo mejor han venido la primera vez, vuelven y me dicen, ¿qué se siente estar ahí? Dicen, los ponemos nerviosos nosotros, que somos hinchas, lo que debe ser un jugador, ¿no? Y bueno, yo digo que el jugador tiene que tener la mentalidad y el valor para jugar, para no sentirse cohibidos, ¿no? Sobre ese tremendo espectáculo. No se explica, hay que vivirlo. Hay que vivirlo, es imposible explicarlo, hay que vivirlo, hay que vivirlo. ¿Cómo lo viviste, ese jugador adulado por los Ceneise? Creo que teniendo tu corazón de River, ¿no? Increíble. Ese es un problema que he tenido que aguantar en muchas partes. Realmente, yo de niño, de chico, era hinche River, hinche River, y bueno, el fútbol, el fútbol llega a ser un trabajo, ¿cierto? Un trabajo. Con los años, bueno, a mí, antes que me comprara Boca, yo estaba en los planes de Independiente y River para comprar. Y bueno, se dio el caso que Boca me compra. Para mí era un trabajo. Entonces voy. Pero es imposible decir, jugar en Boca y decir, soy hinche River. River, y yo lo dije. Un día, la revista que era del club, me preguntaron, todas esas cosas que te preguntan, qué película te gusta, qué te gusta comer, qué político, qué esto. Me dice, ¿hinche de quién? Digo, de River. Y me dice, el periodista, ¿y lo pongo? Y más vale, si no, no te digo. Bueno. Digo, vos, acá me decían, va a tener un quilombo, un problema, cuando aparezca el domingo en la cancha, ¿cierto? Y no, me perdonan que haber dicho eso, ¿cierto? Nunca, nunca sentí que me dijeron, oh, hinche de... No, 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 al contrario, al contrario. Me lo han hecho, como te digo, recordar en mi pueblo, sí. En mi ciudad, en Abelville, ahí sí, cada tanto me dice, si vos sos hinche de River, me dice, guau, le digo, todos los partidos le dice, gole, a River, dice, guau, dice, es el hincha de fútbol, que en Argentina es pasionado, ¿viste? Muchos que son hincha de Boca, y que están conformes con lo que yo dice, sí, hice la carrera toda y extraordinaria en Boca, pero vos sos hinche de River. 40 años después, te lo dicen. Entonces, ¿viste? No fue el monumental antes, pero en cancha de River, ganando 4 a 0 con dos goles tuyos. ¿Te imaginabas esto? No, 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 es un sueño que después cuando vos lo vivís, ah, decir, que es extraordinario. Jugar un derby, un clásico River y Boca en la cancha de River y ganar el 4 a 0, es increíble eso, ¿cierto? Después hemos tenido, ah, pero para mí, el clásico más extraordinario que hubo fue en la cancha de Vélez, vamos, primera fecha del campeonato, toca Boca y River. Ah, no sé por qué, eso fue en la cancha de Vélez, 20 minutos perdíamos 2 a 0. 80 minutos, ganábamos 4 a 2, perdimos 5 a 4. Todavía queda, me recuerdo eso, cada tanto, cada año, ¿sabes? Hoy, 35 años del clásico más increíble de la historia, de cosas, de cosas, de cosas, de cosas, de cosas, de cosas, de cosas. Ese fue el clásico que, mismo, ganamos 4 a 0, otra vez le ganamos 5 a 1, otra vez le perdimos, también, ¿cierto? Pero ese clásico quedó grabado en todo, en todo, en todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!